El tema del diputado de Morena en Puebla, Benjamín Saúl Huerta, no puede quedarse nada más con las dos versiones de esta historia. Hay que analizar a fondo el tema del fuero. No puede haber fuero, punto, para políticos, para funcionarios que cometen o que presuntamente cometen un delito mayor. Aquí estamos hablando de un delito muy grave con un menor de edad, con un joven de 15 años. Así que esto no se puede quedar nada más con que él me dijo, yo te dije, etcétera, etcétera. Aquí hay que ir al fondo de las cosas. Y no, 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 no puede ser el fuero un pretexto para no hacer justicia. Porque yo ya estoy hasta la M, hasta la madre, para que me entiendas. Como en toda historia hay dos versiones. La historia de él, el diputado, y la historia de el joven de 15 años y su mamá. Pero hay hechos que son contundentes. La llamada de este diputado a la mamá pidiendo un arreglo económico. Y con eso ya prácticamente se está ahorcando solo. Pero más allá de eso, quiero que constatemos de lo que verdaderamente estamos hablando. Estamos hablando de algo muy grave. Un señor se lleva a un hotel a un menor, en este caso de 15 años. Se lo lleva a un hotel. Y en los hoteles ocurren cosas. Más allá de lo que se haya pasado y de las versiones que hay, algo no está bien en este tipo de casos. Punto. No hay ni siquiera vuelta de hoja. No hay que darle tanto rollo. No puede un señor mayor llevarse a un menor de 15 años a un hotel. Punto. Más allá de lo que hagan o no hagan. Ese es un tema. Pero lo que me preocupa es que no vaya a haber justicia por el tema del fuero. Pero, como en toda historia, las dos versiones se tienen que investigar. Uno de los dos miente. O la víctima o el victimario. Cualquiera de los dos. Bueno, pues que se haga la investigación correspondiente como con cualquiera de nosotros. y ya se llegue a alguna conclusión según las pruebas, según los testimonios, según lo que se tenga que hacer. Pero no puede ser posible que en la mañana esté en un hotel con un menor de edad detenido y en la tarde estoy virtualmente votando en la Cámara de Diputados. Un tema tan trascendente como el asunto de los hidrocarburos y todo lo que se vota en la Cámara de Diputados. No puede escudarse alguien cometiendo un delito por el tema del amparo. No importa cómo sea el delito. El amparo tiene un origen histórico. El amparo tiene un origen político. Es decir, no se puede acusar a alguien. Y de ahí nace la palabra fuero y de ahí nace todo esto. No se puede acusar a nadie. Por su forma de pensar. Ese es el origen del fuero. No es permitir delitos. No te puedes ni pasar un alto. Así de fácil. Ni pasar un alto, ni asaltar una tienda, ni robarte una camioneta, ni... Y mucho menos, mucho menos, estar con un menor de edad. Así de sencillo. No es posible que sigamos manteniendo nosotros como pueblo informado un asunto que tiene que ver con el fuero. No debe de haber fuero para delitos, para probables delitos, para presuntos delitos o como los quieran llamar. Si el señor hizo o no hizo, ya serán las leyes, los jueces, los abogados quienes arreglen esta situación. No sé si se puede arreglar esta situación tan fácilmente, porque estamos hablando de un acto particular con un menor de edad. Punto. Más allá de lo que hayan hecho o no hayan hecho. Es evidente lo que pasó. Evidente. Pero no te puedes escudar en el fuero. No puedes ser tan inmoral. Este presidente, el actual, habla mucho de la moralidad, habla mucho del buen comportamiento. Aquí hay tres casos evidentes donde su gente, gente de Morena, no está entendiendo el mensaje. Lo de Félix Salgado Macedonio, pues ahí está una acusación. Lo de David Monreal y sus tocadas, pues no es de una persona que tenga una alta moralidad. Y lo de este señor, pues no tiene ni siquiera nombre. Bueno, sí tiene nombre. A lo que voy es, espérate, algo no están entendiendo. Son tres casos y seguramente habrá otros casos más. No están entendiendo el mensaje, porque sí, hay que decirlo claramente. Un diputado, un secretario, un funcionario público, tiene que portarse bien. Punto. No hay más ciencia que esa. No tienen permiso para portarse mal. En lo absoluto. En nada. En nada. O sea, no pueden portarse mal. Punto. ¿Por qué? Pues porque son nuestros representantes. ¿Por qué? Porque votan temas trascendentes. ¿Por qué? Porque representan a nuestro país, a nuestro estado, a nuestra ciudad. ¿Por qué? Pues porque por eso deben ser gente especial que cobra mucho dinero, que tiene muchos privilegios que los normales no tenemos. Así de sencillo. Además, aquí hay un tema fundamental. Al señor se le dejó libre. Sí, puede ser que haya, que la investigación continúa. Se le dejó libre. Y hay muchas personas en este país que están en estos momentos en la cárcel por acusaciones semejantes, donde todavía prevalecen las dos versiones, más allá de quién tenga razón o no tenga razón. Hay gente que ha perdido su trabajo, ahí están actores recientemente, ahí está mucha gente que ha perdido su trabajo por acusaciones semejantes. Entonces, no es posible que un diputado, porque tiene fuero, ¿fuero de dónde? ¿fuero de qué? O sea, ¿por qué ese señor tiene privilegios que ya ni el presidente tiene? El presidente no tiene fuero. ¿Cómo es posible? Pero el meollo del asunto es, no pueden cometer ningún tipo de delitos de ninguna especie. Y este, este es un delito grave. Este es un delito mayor. Por eso, no puede quedarse nada más en lo que dice él, lo que dice ella, lo que dice. No, ahí está la llamada. O sea, ni siquiera hay ya más que podemos hacer. ¿Qué se puede decir al respecto si le está suplicando a la mamá un arreglo económico? Es un joven de 15 años. ¡15 años! Ya, ¿quién se va a encargar de todo lo que hay alrededor de él? ¿Cómo le podemos decir a este joven? Mira, sí, pues este cuate hizo algo indebido, pero como es diputado, pues tiene permiso de hacer eso. Lo hemos visto con otro tipo de personajes. Lo hemos visto con maestros, lo hemos visto con sacerdotes, lo hemos visto con muchos, muchos. Esto se llama abuso de poder, esto se llama abuso de confianza, esto se llama ser un puerco, ni los puercos hacen esto. Esto se llama ser una piltrafa humana, esto se llama ser una nulidad humana. No podemos permitir que un diputado, no importa de qué partido, no importa de qué estado, no podemos permitir que un diputado haga esto, no lo podemos permitir. Tenemos que exigir justicia por la víctima y por las circunstancias, porque esto le puede pasar a cualquiera de nosotros y no lo podemos permitir. De ese maldito fuero yo ya estoy hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas.